Escribí, pues no sé si fue porque me leyó o porque le estaba haciendo algo, pero ya lo levantó, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar a lo que es la ecuación diferencial lineal de primer orden. La ecuación diferencial lineal de primer orden es la forma, es esta que tenemos aquí. Aquí, observen ustedes, es una ecuación de primer orden, tiene un coeficiente, un coeficiente que multiplica la variable dependiente que solamente depende de X. Y en general, en general, la ecuación puede estar igualada a una función, a una función que solo dependa de la ecuación, de la variable independiente X. Cuando tiene esta forma, si ustedes checan las primeras clases, de hecho de su primera tarea, lo que, si ustedes se fijan, esta forma tiene la forma de una ecuación diferencial lineal. Claro, nada más hay dos humanos, ¿no? Pero cumple con la forma, ¿sí? Entonces, la parte izquierda cumple con la forma de la ecuación diferencial lineal. En este caso es de primer orden porque tengo una derivada solamente con respecto de la variable independiente de orden 1. Está igualada a una función que solo depende de X, es decir, es no homogénea. Y como lo comento, o se comenta acá abajo, ¿no? Acá abajo estamos diciendo que también puede ser de esta manera, pero cuando está igualada a 0, es este... ¿cómo se llama? Es una ecuación diferencial, en este caso homogénea. Y aquí, cuando yo revisé su primera tarea, en general, había una pregunta, ¿no? Que si era autónoma o no era autónoma, ¿no? Entonces, cuando la ecuación diferencial de entrada es homogénea, ¿sí? Que nada más depende de si la condición inicial, y esto va a quedar más reafirmado en los teoremas, si la condición inicial es diferente de 0, entonces puede ser lineal o no lineal. Si nada más es homogénea y ya sea que tenga la primera derivada de la variable dependiente y aquí tenga una función, ¿sí? Que puede ser nada más de X o tenga esta forma, entonces la ecuación es autónoma, ¿sí? Cuando es no homogénea, la ecuación es no autónoma, ¿no? Porque puede depender de la otra variable. Y esto va a quedar más claro principalmente para que sea autónoma, ¿sí? Tiene que tener esta forma y además tiene que tener una condición inicial diferente de 0. Ya lo van a ver, porque en las, bueno, en las tres clases que empecemos a demostrar, si la condición inicial no es diferente de 0, pues como que no se mueve, ¿no? Ya lo vamos a checar, ¿no? Pero entonces, tengo esta forma y esta forma, ¿ok? Bien, entonces, cuando se tiene esto, observen que ahorita les estoy poniendo el coeficiente que multiplica la variable dependiente, lo estoy poniendo como una función, ¿sí? Entonces, este coeficiente puede ser una función o puede ser una constante, ¿sí? Una función que nada más dependa de la variable independiente o una constante y noten que en ambos casos lo que multiplica a la derivada es una constante de orden 1. Entonces, para que tenga la forma de que yo pueda decir que es lineal, tiene que ser de esa forma, ¿ok? Bien, entonces, vamos a proceder a darle solución. Entonces, de hecho, hay diferentes maneras de encontrarle solución. Ahorita vamos a proceder de la siguiente. Pero, de hecho, también una manera de darle solución a esto es hacerlo calculando el factor integrante. Pero, bueno, ese lo hacemos ahorita como ejercicio a lo mejor. Entonces, miren, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en el caso de la homogénea, aquí vamos a empezar a trabajar algo que es muy importante que ustedes aprendan. Bueno, fíjense, aquí tengo la ecuación de primer orden que es no homogénea. Aquí tengo la ecuación de primer orden que es homogénea. O sea, si ustedes notan, el lado izquierdo es el mismo. ¿Cómo están? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a aprender algo que se llama método de variación de parámetros. Es muy importante que lo aprendan porque en muchas situaciones se usa. En muchas situaciones sucede que tengo la ecuación homogénea y luego la voy a tener no homogénea, ¿no? Entonces, voy a usar la homogénea para solucionar la no homogénea, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a proceder ahorita para que sea algo claro. Entonces, fíjense ustedes, ahorita vamos a proceder con la ecuación homogénea. Si ustedes se fijan, en este caso, lo único que estamos haciendo es dividir sobre la variable dependiente. Dividimos y miren qué es lo que encontramos, ¿no? Encontramos esto que está aquí. Claro, ya desde que hacemos esto, tenemos que tomar algunas, este... pues, algunas condiciones, como para poder hacer esto, pues yo tengo que tomar un dominio donde x sea un elemento de un dominio tal que qué. Sea distinto de cero. Ajá. Tal que y de x sea diferente de cero, porque si no, pues estoy dividiendo entre cero, ¿no? Entonces, eso no es posible. Pero ahorita vamos a... como les dije, ahorita son métodos de integración. Vamos a aprender a solucionarlas. En algunos casos, ustedes ya hicieron análisis de dominios. Ahorita vamos a solucionar y ya cuando vemos los teoremas, pues las cosas van a quedar un poco más claras y ya son más formales, ¿no? Le vamos a ir subiendo a la formalidad. Ahorita empezamos por... pues, no sé, ¿no? A lo mejor tener unos tenis y luego vamos a empezar por aprender a correr, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos la ecuación. Entonces, si ustedes se fijan, este primer sumando es uno en y de x de la derivada de y con respecto de x por p de x. Entonces, si yo multiplico por d de x aquí y aquí, en el primer sumando se completa la derivada de y con respecto de x de de x. Eso hace el diferencial de y. ¿Sí? Esto ya sería muy fácil de integrar. p de x, pues es una función de x. La debo... Debo de suponer que es una función integrable. Bueno, continua. Ahorita que yo la pueda integrar, ¿sí? Ya más adelante, cuando lleguen allá un semestre, que vean análisis matemático ya tendrán más herramientas, ¿no? Ahorita... Pues suponemos que esta función que nos pusieron aquí es integrable, ¿no? Bien. Entonces, lo único que se hizo fue integrar el lado izquierdo, ¿no? O primer sumando. En el otro, pues nada más lo dejo indicado. ¿Bien? Entonces, a la hora que yo integré, como ya integré, pues de este lado dejo lo que sería la constante, ¿no? De ambos lados me va a dar una constante, ¿no? De integración, tanto para la primera y para la segunda. Pues lo dejo en una sola y lo paso del otro lado, ¿no? Es como, por ejemplo, ustedes en algunos de sus ejercicios, está bien, no lo pusieron así, pero pues esto es una constante, ¿no? ¿Sí? Digo, esto no es incorrecto, pero pues es 2.71, una constante, una constante, ¿no? Ya, ¿no? Un nombre... Un nombre genérico y ya, ¿no? Para no poner tanta cosa. Pero es correcto lo que hicieron muchos de ustedes. Entonces, bueno, integramos, nos queda la constante y luego elevamos todo a la e. Entonces, este está sumando, pasa restando. A la hora de tener e a la logaritmo, pues son funciones inversas, me queda la pura variable dependiente del otro lado que me quedaría. Me quedaría e a la c menos la integral de p de x de x, ¿no? Entonces, aquí aplicando reglas de los exponentes, pues sería el caso que les mencioné e a la c por e a la menos integral de p de x de x, ¿no? Pero esto que está aquí es e a la c, pues déjelo como una constante, ¿no? Y le seguimos dejando el nombre de constante, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Y el otro sí lo dejo indicado, e a la menos integral de p de x de x, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ya solucioné, aparentemente ya obtuve quién es la variable dependiente. Tiene esta forma. Donde c, pues es una constante arbitraria ahorita. Ahora, si se reemplaza la integral indefinida por una integral definida, en este caso, esta integral que tengo aquí, es decir, tengo que conocer un punto x cero que viva en r, en un intervalo de r, para empezar a a integrar hasta una variable x, ¿sí? Entonces, fíjense lo que tengo, ¿sí? Esto que está aquí, en este caso, le estoy llamando y es cero, como lo menciono aquí, y sub cero igual a y cero, ¿sí? Sería la constante, luego por e a la menos integral de x menos x cero. Entonces, ¿por qué esta y cero es igual a y de x cero, muchachos? ¿Alguien me lo puede decir? Si no, lo hacemos para que lo vean. ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, profesor. Vamos a hacerlo desde aquí, ¿no? Y esta cosa, ¿desde dónde tendría que ir? ¿Desde dónde se mueve? Desde y de x cero hasta algún y de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes integran el primer sumando, ¿qué les da? El logaritmo natural de esta y de x, ¿no? Donde y de x es toda la variable, ¿no? Cuando ustedes aplican esto, les queda logaritmo de y de x menos el logaritmo de y de x cero más la integral, ¿no? Entonces, pasamos el logaritmo y la integral al otro lado, ¿no? ¿Y qué nos quedaría? logaritmo. Cuando ustedes eleven o apliquen, no eleven, perdón, apliquen la función exponencial de ambos lados, pues les va a quedar y de x si llegan a la solución que hay les marco, ¿qué diferencia hay entre entre tomar una integral indefinida y tomar una integral definida? ¿Qué diferencia creen que haya? Con la primera que obtendríamos, cuando tienen esta forma que está aquí, borrar, cuando tienen esta forma esta forma que les daría y esta forma que les da pues haber tomado una integral indefinida nos da y de x igual a c e a la menos integral de p de x de x eso que eso es una solución pero ¿qué solución es? Es la solución general, ¿no? Claro, porque recuerden siempre que en la solución aparezca una constante indeterminada esa solución nos da la familia paramétrica de curvas que son solución de la ecuación diferencial cuando ya no cuando ya la constante ha sido determinada como en el otro caso ya la constante es y de x o sea esa ya es un número determinado ya es un número que nos están dando entonces la otra es una solución de qué tipo este particular, ¿no? Exactamente entonces esa es la diferencia entre tomar una y no tomarla entonces yo quiero que pongan mucha atención porque en muchos libros cuando ya sean este no sé como el que les puse ahí el Coddington o el Spiegel o el Weiss de Prima o demás muchas veces nada más lo ponen como un método de integración, ¿no? Yo aquí les hago la aclaración, ¿no? pero también este bueno tener ahí claro qué es lo que está sucediendo siempre que aparezca una constante indeterminada en la solución es porque esa nos está dando la familia de curvas paramétricas o de curva solución de la ecuación diferencial cuando ya tengo que todas mis constantes están bien determinadas entonces es una solución particular ¿si estamos de acuerdo? ¿sí? bueno sí, lo que dice el compañero Valencia es correcto o sea, una es una familia neparamétrica y la otra es una solución no única particular recuerden la solución es particular ¿no? bien muy bien entonces ya tenemos ambas soluciones miren ustedes esta es la solución general y aquí tengo la la particular ¿sale? entonces ya tengo ambas soluciones bien entonces vamos a este ¿cuándo usted? ¿no se llama una solución singular o hay una o no hay una diferencia ¿no se llama una solución singular? ¿a qué le llama singular? ¿vale? ¿a qué le llama singular? a una solución que no forma parte de una familia de soluciones no o sea de esta manera lo que estás obteniendo es parte de la o sea esta que está aquí metida la que tiene y es cero y la integral de fiesta por supuesto que es una de las tantas curvas que se puede generar con esta que dice c igual a e a la integral de p de x de x o sea esta que está aquí la última donde tengo el cursor es una curva particular de la familia que está acá arriba ¿no? ok ¿de dónde sacaste ese término de singular? ah del sí bueno es este bueno la definición sería este se la leo si quiero una solución de una ecuación diferencial que está libre de la elección de parámetros se llama solución particular no esta solución extra se llama perdón perdón ¿no? algunas veces una ecuación diferencial tiene una solución que no es miembro de una familia de soluciones ah ya pero no 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 o sea sí entiendo ya lo que lo que quieres decir tú puedes tener alguna curva que no es parte de estas que están aquí a eso le llamas una solución singular sí de hecho o sea sí hay algunas ecuaciones que admiten algunas que son así pero nosotros todos los métodos de integración que hemos visto ahorita todos parten de tener primero si tú checas todos los que hemos visto parten de que tenga yo primero o la familia eneparamétrica es decir la solución general y puedo encontrar soluciones particulares y así lo deseo sí de la otra manera no hay una manera de encontrar una solución la mayoría de las veces cuando se habla de una solución singular como las menciona el CIL pues son a veces este ¿cómo se llama? por lo regular curvas son constantes o sea una constante y que tú puedes ver o sea notas que es solución por ejemplo si yo tengo una ecuación diferencial donde aparece una segunda derivada y una primera derivada igualadas a cero pues es claro que una constante es solución entonces nosotros siempre vamos a estar viendo métodos para construir solución general y que a partir de la solución general pueda yo obtener una solución particular ese siempre va a ser lo que vamos a estar haciendo al menos que yo les mencione lo contrario o les diga otra cosa ¿no? ¿sí? ok, ok entonces no, de qué bueno entonces vamos aquí a leer la nota dice observe que aquí se está presuponiendo la existencia de la solución de la ecuación diferencial homogénea para el problema de condiciones iniciales ¿a qué me refiero con presuponiendo? bueno porque de entrada que era lo que yo les mencionaba aquí pues dividimos entre uno entre la variable dependiente ¿no? entonces tenemos que suponer que esta solución en el dominio pues me permite hacer esto porque si en el dominio existe algún punto donde esto se hace cero esto no lo podría yo hacer profesor mande usted ahí en ese paso donde dividimos entre y de x por ejemplo al hacer eso pues tenemos que poner la condición de que y de x es diferente de cero ¿no? pero al hacer eso no estaríamos para toda x en el dominio ajá y al hacer eso no estaríamos eliminando alguna solución por ejemplo la solución trivial este no porque estas ecuaciones bueno primero que nada es cierto que si yo propongo y igual a cero siempre va a ser solución ¿no? y precisamente los métodos que yo quiero ver son todos aquellos que me dan soluciones diferentes de la trivial porque la trivial no nos interesa por ejemplo al rato voy a ver aplicaciones ¿no? entonces a mí me interesan soluciones a las ecuaciones que me representen un movimiento que me digan cómo se mueve o no sé qué cantidad de corriente tengo o cómo hay intercambios de fluido entre un tanque y otro porque la solución trivial pues no me da nada de información la solución trivial no me no me este ¿cómo se llama? pues no me da precisamente nada de información o sea si tú pones y de cero igual a cero y de x igual a cero para la homogénea siempre es solución ¿sí? pero esa no me interesa entonces ahorita por eso hice el comentario lo que yo estoy diciendo aquí es que en el dominio donde yo vaya a solucionar y de x siempre es diferente de cero entonces puedo hacer esto ¿sí? la solución trivial pues ahorita que me acuerde en todo lo que vamos a ver como que nunca va a ser de interés pero a lo mejor por ahí aparece una ecuación ¿no? pero en general no es de interés ¿no? gracias sí y precisamente ahorita en álgebra lineal ¿qué están viendo? matriz ¿todavía no empiezan a ver el concepto de espacio vectorial? aún no bueno espero que cuando avancen un poco más y porque a final de cuentas yo sí en algún momento voy a tener que relacionar esto con álgebra lineal ¿no? entonces espero que ya hayan avanzado ahí entonces el cero pues sí es importante ¿no? porque nos permite tener una herramienta ¿no? como un campo o el mismo espacio pero este el vector cero o el cero pues luego no no es tan importante ¿no? entonces vamos a seguir dice la solución de la ecuación no homogénea no homogénea se obtendrá por el método de variación de parámetros este método que les presento aquí o que les menciono aquí aquí en ecuaciones lo vamos a usar en ecuaciones de cuando yo tenga de orden arriba de 1 de orden 2 hasta el orden n siempre vamos a hay una manera de solucionar las no homogéneas utilizando la solución de la homogénea y las soluciones de la homogénea van a ver que son relativamente simples de obtener pero ahorita este método de variación de parámetros se usa mucho 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 porque en muchos sistemas físicos ustedes parten primero de tener un sistema el cual no está siendo este no tiene fuerzas externas pues o campos fuerzas no hay nada externo ¿no? es decir analizamos el sistema ideal como se llama ¿no? y lo solucionamos pero luego le empezamos a meter cosas como sucede realmente en la vida ¿no? o sea no sé le metemos alguna fuerza alguna vibración algún campo externo y empezamos a ver qué sucedería ah bueno para hacer eso muchas veces y la mayoría de las veces que van a encontrar en sus libros o que van a usar sus profesores es solucionar la homogénea para luego encontrar la solución de la no homogénea ese método se llama método de variación de parámetros el cual usa la sustitución especial de una función desconocida entonces fíjense ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? ah pues en este caso vamos a hacer lo siguiente para darle solución si ustedes se fijan ¿cuál es la solución de la homogénea? la solución de la homogénea es una constante por e a la menos integral ¿no? entonces yo voy a proponer que la no homogénea la no homogénea siempre va a ser una función que va a ser mi desconocida por la solución de la homogénea esta es la solución de la homogénea ¿no? la la constante no altera que deje de ser solución o sea este solo es solución ¿sí? entonces el que yo tenga la constante me dice qué tipo de solución particular ahorita pues yo puedo tomar esta que está aquí y si ustedes les gusta pues la constante puedo verla como que está metida ahora en esta función ¿no? o sea no hay ningún problema entonces yo estoy proponiendo la solucionar la no homogénea de la siguiente manera propongo una función desconocida que multiplica a la solución de la homogénea entonces bueno como ya construí mi solución pues lo meto en la ecuación diferencial no homogénea entonces lo aplico ¿no? entonces sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo ahorita lo derivamos más lo que sería el pdx por la multiplicación de la solución que es cdx e a la menos integral de pdx de x igual a fdx ¿no? ya entonces pues vamos a hacerlo ¿no? entonces vamos a checar ¿no? voy a tomar este que está aquí y lo voy a juntar con este que está acá entonces cuando yo derivo una exponencial es la derivada de la la derivada de la exponencial es ella misma por la derivada de lo de arriba bueno pues cuando yo derive la integral ¿sí? pues me va a volver a dar pdx ¿no? que es esto que está aquí eso ya lo van a ver ustedes en su curso de cálculo cuando lleguen al teorema a uno de los teoremas fundamentales del cálculo ahorita pues créanme ¿no? si no pues lo checamos en un teorema del Spivak y nada más lo comentamos ¿no? ya la demostración se la dejo a su profe ¿no? para no meterme pero ahorita para derivar la exponencial es la derivada de la exponencial es ella misma aquí está la exponencial por la derivada de lo de arriba que sería la derivada de la integral entonces hay un signo y nada más me quedaría la integrando ahí está ¿sí? luego en el segundo pues me queda pdx cdx e a la menos pdx dx ¿no? entonces saco el cdx en este primero ¿qué es lo que me queda? ah pues me queda la ¿cómo se llama? la derivada por el e ah pues muy bien ¿no? sale entonces pues vamos a checar ¿qué es esto que está aquí? sí este que está aquí pues es menos pdx por la exponencial y el otro es pdx por la exponencial si se fijan es el mismo pero tiene signo contrario pues adiós ¿no? todo este término se va a cero entonces cero por este pues es cero ¿no? entonces nada más me queda este este segundo sumando igualado a fdx estos se eliminaron bien entonces si ustedes notan lo que se hizo es pasar la exponencial al otro lado entonces cuando yo la paso al otro lado bueno pasaría dividiendo pero como está dividiendo la paso hacia arriba con el signo contrario que tiene la exponencial por eso es que aparece con signo más ahí está ¿no? entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar por ddx e integral entonces a la hora que yo multiplico por ddx e integral pues me quedaría el cdx integral de fdx e a la pdx dx dx haz una constante ¿sí? ah bueno entonces ahora sí el ydx ¿quién va a ser? pues ya aquí en esta parte yo obtuve quien era el cdx pero acuérdense que yo dije que iba a construir una solución de la forma esta que está aquí es decir una función desconocida que tengo que determinar por la solución de la homogénea ah bueno pero ya obtuve quién es el cdx de forma explícita entonces ya nada más lo multiplico por el quien e a la menos integral de pdx dx lo multiplico entonces ¿qué me queda? c1 por e a la menos integral de pdx ddx y me queda esto que está aquí ¿sí? esta integral la multiplico por e a la menos integral de pdx ddx ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado ¿no? porque esto es un integrando y esto está fuera del integrando ¿eh? entonces no lo vayan a confundir bien entonces ya obtuvimos la solución la solución la solución general ¿por qué? porque aparece c1 c1 es una constante no determinada entonces esa c1 hace que esta solución sea la solución n paramétrica a ver alguien me pregunta que si una solución particular es única ¿sí? única que satisface el ser solución de la ecuación diferencial y que además tiene como punto inicial el punto que te están dando ¿no? ¿sí? sí o sea de hecho lo vamos a ver más adelante en un teorema que si uno supone que puede haber o sea lo que pregunta su compañero es esto vamos a pensar en algo simple ¿no? vamos a pensar que este sea el x0 entonces eso hace que pensemos que este sea el y0 entonces a partir de este punto que sería de coordenadas lo voy a poner aquí arriba x0 y0 y de x0 perdón yo empiezo a integrar mi ecuación diferencial entonces déjenme cambiar el color entonces la pregunta que me hace su compañero bueno esto puede ser una solución pero tomando en cuenta ese mismo ese mismo condición inicial esta puede ser solución no nada más puede existir una sola solución con este punto inicial con este punto inicial entonces tu pregunta es la solución particular es única la particular sí es única esta que acabamos de encontrar aquí son muchas curvas ya dependiendo quien sea la condición inicial cada una de esas curvas tendrá un inicio un origen sí pero dos curvas solución no pueden tener el mismo origen entonces si lo que tú dices es correcto la solución particular es única no vas a tener dos soluciones particulares profesor mande usted me acaba de surgir una duda con eso cuando leí el teorema de existencia y unicidad decía que ese teorema decía o no estaba la suficiencia pero no la necesidad lo que podría dar varias soluciones o sea que no fuera única pero entonces ¿cómo se vería aquí? ¿cuál fue el? es que no sé cuál fue el que leíste si me permiten cuando llegue a los teoremas y me guardas la pregunta por favor porque hay hay varios teoremas no sé si lo leíste en lo que puse yo aquí o lo leíste en algún libro ¿no? entonces hay varios en uno de la editorial Mier Mosco ajá es que hay que ver a qué teorema de existencia se refiere para existencia y unicidad de soluciones ¿no? yo voy a partir de construir las soluciones haciendo métodos de pasos ¿no? entonces bueno que son los más generales entonces de ahí podemos sacar los comentarios ¿no? si pudiesen existir dos soluciones que partan de un mismo punto que no o sea ¿sí? lo que a lo mejor tú leíste fue el ya cuando hay un problema que es el el problema de ¿cómo se llama? no de no de condición inicial sino hay hay un problema que se llama condición de frontera ¿no? es el de cauche ajá entonces ese sí puede ser que partas de un mismo punto y tener dos soluciones diferentes porque la frontera es diferente entre ellos o sea el punto inicial es el mismo pero puede ser que tú marques dos dos finales diferentes y que partan de un mismo inicial eso sí puede existir y se puede construir las soluciones sí pero si me aguantas ahí cuando lleguemos a eso pues lo lo checamos con detenimiento ¿no? porque esos teoremas sí hay que irse despacio ¿no? para entender qué es lo que nos da el teorema y qué es lo que se demuestra ¿no? entonces sí gracias dice la solución del problema de valor inicial de la ecuación diferencial no puede ser obtenida al determinar la constante c1 para hacer esto es conveniente sustituir las integrales por integrales definidas bueno es el mismo caso que el anterior ¿verdad? en el caso anterior cuando yo tomaba integrales indefinidas obtenía la solución general cuando yo puse una integral definida pude determinar la constante y entonces tengo la solución particular ese es el comentario que nos está haciendo aquí entonces bueno lo único que hacemos es solucionar es este agarrar y escribir las cosas y bueno en este caso ustedes ven que cuando hagamos esto que está aquí ¿sí? pues vamos a llegar exactamente al a lo que tengo acá ¿no? entonces nada más aquí les hago un comentario ¿no? precisamente para no para no confundir y que las cosas queden claras aquí hice un cambio de variable por una z griega ¿no? ¿sí? entonces y y de hecho yo podría haber escrito esto para que fuera más claro si ustedes se fijan yo tengo una integral de x cero a x ¿no? de f de z luego viene por una función pero también tiene que haber una integral aquí ¿no? entonces yo también pude haber usado en esta otra variable ¿no? porque primero tengo que hacer esta integral primero tengo que hacer esta integral esta integral quedaría en función de z y luego la podría ya integrar o sea a fuerzas tengo que hacer primero la integral de la exponencial a fuerzas tengo que hacer esta y bueno yo le pude haber puesto no sé rho de rho y así de z ¿no? claro rho y z pues corren de x donde yo lo puse ¿no? entonces esto es esto es muy muy importante porque hay un orden a la hora de hacer las cosas ¿no? bien entonces ya cuando hacemos esta sustitución pues ya nos permite obtener la solución particular entonces si se fijan otra vez el c1 vuelve a ser el y de 0 ¿no? ¿sí? entonces bueno nuevamente se observa que la solución está determinada por la solución de la ecuación diferencial homogénea con condición inicial y de 0 igual a y 0 y la solución particular de la ecuación diferencial no homogénea ¿no? bueno entonces ya tengo la solución general la solución general de mi ecuación homogénea y tengo la solución particular de mi ecuación de mi ecuación no homogénea ¿sí? entonces para ambos casos bueno ¿qué fue lo que hice? solucioné la homogénea y luego para solucionar la no homogénea propuse una función desconocida por la solución de la homogénea y lo sustituí en la ecuación diferencial no homogénea hice los desarrollos pude determinar esa función que había yo propuesto y como ya la pude determinar entonces ya habíamos dicho que la solución iba a ser la solución de la homogénea por esa función como ya se determinó bueno pues ya puedo encontrar de forma explícita explícita cuál es mi cuál es mi solución ¿sí? ahora antes de entrar a esto de aquí pues vamos a voy a aquí en la pizarra nomás déjenme aquí voy a la pizarra y vamos a hacerlo así fíjense ustedes esa fue el método de variación de parámetros ¿no? pero yo puedo tener en Gracias. Entonces, si ustedes toman la homogénea de esta ecuación que está aquí, de esta que está aquí, ¿cómo se puede escribir? La homogénea. Bueno, eso ya lo hicimos, ¿no? Aquí tendrían 1 en Y de X, D en D X, Y de X, más P de X, ¿no? Igual a 0. Bueno, esto yo lo podría escribir como P de X, D X, más 1 en Y, D de Y, ¿no? Entonces, este sería M y este sería N. Entonces, si yo aplico la condición de esa actitud, ¿qué debo de aplicar? Bueno, pues la parcial de M con respecto de Y, que en este caso sería 0, y la parcial de N con respecto de X, que en este caso sería 0, ¿no? Porque la variable es Y de X, pero es toda la variable Y, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes se fijan, pues es una, ¿cómo se llama? Es una ecuación que yo debería de poder solucionar, ¿no? Entonces, bueno, déjenme... No, es que no sé quién es acá. Aquí. Entonces, pero bueno, al ver las cosas aquí... Al ver esto que está aquí, bueno... El M, pues sí, nada más es función de X, pero como este no lo tengo determinado, sí, pues lo podría ver así, ¿no? Entonces, bueno, también podría partir de hacer este tipo de soluciones y de buscar este tipo de soluciones. Si yo lo hago de esa manera... En muchos libros lo que van a encontrar es lo siguiente, ¿no? Lo que hacen... Es que pre-multiplitan... Voy a omitir ahorita las dependencias por comodidad. Si ustedes hacen esto... Y uno pone atención... Ah, bueno, yo tendría... E a la integral de P... De X, ¿sí? Por la derivada... Déjenme... Bueno, ya lo puse. Lo voy a poner así. P por E a la integral de P... Por Y... Igual a F... E a la integral de P, ¿no? De X, ¿no? Para no... Que no se vea tan feo. Entonces, si se fijan... Aquí ustedes pueden ver... La primera... Por la derivada de la segunda, ¿no? Luego tengo la segunda... Pero todo esto... Es la derivada de la primera... Porque es la exponencial... Por la derivada de lo de arriba... Que sería P... Ah, bueno, entonces esto... En muchos libros se los escriben así. Bien. Así... Gracias. Entonces, fíjense, ahora lo que tengo yo aquí va a ser mi nueva variable, mi nueva variable. Ambos dependen de x, ¿no? Entonces, si yo multiplico, yo multiplico por dx a ambos lados, ¿qué voy a obtener? Ah, pues lo que voy a obtener, aquí tengo, todo esto sería mi nueva función, ¿sí? Que está derivada con respecto de x, si multiplico por d de x, pues voy a obtener el diferencial exacto de lo que es ahora mi nueva función. ¿Quién es mi nueva función? E a la integral de p de x, y de x. Y de este lado, pues voy a obtener f por e a la integral de p de x. Bueno, entonces ya puedo integrar. Del lado izquierdo, si yo integro, pues voy a obtener e a la integral de p de x, y de x, igual a una constante, más la integral de f de e a la integral de p de x, de x, ¿no? Bien, entonces, si ustedes pasan esta, que está aquí, la pasan al otro lado, van a obtener y de x, igual a c por e a la integral de p de x, igual a c por e a la menos integral de p de de x, por la integral de f de e a la integral de p de x, ¿no? Y obtuvieron la misma solución de la no homogénea, la solución general, ¿sí? Entonces, esta es una manera en como luego lo ponen en muchos libros, multiplican por esto, que lo que vendría siendo es una especie de factor integrante, ¿sí? Y se observa que se puede escribir, una vez que se multiplicó, se puede escribir como esta derivada. Entonces, esto que está entre el paréntesis azul sería mi nueva función, pero no le doy ningún nombre, sino lo dejo así como la multiplicación. Multiplico por d de x para completar una diferencial exacta, ¿sí? Aplico la integración y obtengo la misma solución. Entonces, esa también es una manera que a mí no me gusta, pero en algunos lados la ponen. Entonces, pues, lo tenemos que comentar, ¿no? Entonces, bueno, y con eso obtendrían una solución general, ¿no? Que es la solución esta que está acá arriba. Bueno, si ustedes se digan, es la misma, ¿sí? Entonces, aquí nada más cuando yo quiero una solución particular en que cambia, pues, lo que les puse yo aquí, ¿no? Bien. Entonces, bueno, este, les pongo el primer ejemplo. El primer ejemplo está aquí, ¿no? Dice, obtenga la solución general de la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial no homogénea. Dice, esta ecuación es una ecuación diferencial de primero orden, lineal, no homogénea. Por tanto, primero resolvemos la homogénea. Entonces, lo que se está haciendo, pues, es tomar la parte homogénea, ¿no? Es decir, voy a tomar esto que está aquí, igualado a cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, lo primero que tengo que ver es que si cumple la forma que yo tenía. Pues, sí, sí la cumple, ¿no? Porque es la primera derivada multiplicada por uno menos o más, pues, es algebraico. Yo tengo una función, ¿no? Es decir, yo todo el menos 2x lo puedo ver como el p de x, ¿no? ¿Sí? Multiplicando a la variable independiente. Entonces, lo escribo. Y escribo mis cosas como las escribí hace un rato, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, aquí tengo que ver que el dominio de solución donde yo esté tomando, pues, no haga, no se indetermine el y de x, ¿verdad? Entonces, tomamos esto, integramos y obtengo la solución de la homogénea. Esta es la solución de la homogénea, pero la solución general. Bien, entonces, ahora lo que procedo a hacer es aplicar mi método de variación de parámetros. ¿Qué dice el método de variación de parámetros? Bueno, nada más aquí no se confundan porque ocupé la misma literal, ¿no? Recuerden, ¿qué es lo que dice mi método? Bueno, el método ya no lo apliqué explícitamente, sino ya nada más tomé lo que debería de ser. Recuerden, aquí, ahora para la no homogénea, lo que se hace es tomar una función desconocida x por el e a la x cuadrada, que es la solución de la homogénea, y meterlo dentro de la, ¿cómo se llama? De la ecuación homogénea y derivar, ¿no? Bueno, eso ya está hecho, bueno, no lo reproduje, salvo que ya nada más tomé la forma, ¿no? Dice que y de x, es decir, de esta forma, que está aquí, no de esta, perdón, de la general, que está acá arriba, lo único que hice ya fue sustituir una vez que tengo la solución de la homogénea, ¿no? Entonces dice que es una constante por e a la menos integral de p de x de x, más e a la menos integral de p de x de x, f de x, entonces sustituyo, ¿no? Entonces esa e a la menos integral de p de x de x, pues es lo que me dio como, ¿quién? Como e a la x cuadrado. Sustituyo, ¿sí? Y la f es e a la x cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, aquí adentro se hace un 1, e integro, me da un x, y aquí está la solución general, la solución general, ¿sí? Entonces, este, bueno, vamos a comentarlo, ¿tienen algún comentario de este ejemplo? No, profesor. No, bueno, entonces, vamos al segundo, ¿no? Entonces, en este segundo ejemplo, sí, por ejemplo, si ustedes observan, desde un inicio, por el tipo de coeficiente, por el tipo de función y de coeficiente que voy a tener, pues está diciendo que x de cero es, x en, x es diferente de cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, sí me dicen, dice, para la condición inicial, y pi sobre 2 igual a 1. O sea, esta condición, ¿qué quiere decir? que mi punto de partida, x cero, es igual a pi sobre 2, y mi y de x cero, igual a y sub cero, que es la notación que he estado usando, ¿vale cuánto? 1, ¿no? Eso es lo que, lo que dice este. Entonces, bueno, en el problema, en el problema que estaba arriba, no nos daban condición inicial, entonces obtengo una solución general. En este caso, voy a tener que obtener una solución particular. Entonces, esto nada más es un comentario, ¿no? O sea, todo esto que les puse aquí, es lo que significa esto que está aquí, ¿no? Bien. Bien, entonces, bueno, aquí aprovechamos la condición que nos da el problema, y dividimos todo entre x. Cuando divido todo entre x, pues voy a tener que la derivada, la derivada de la variable dependiente, queda multiplicada por un 1, el coeficiente de y, ahora va a ser 3 en x, y la función, va a ser seno de x, entre x cúbica. ¿Sí? O sea, ya no hay, hay tanto asunto, ¿no? Entonces, procedo de, lo que hago, pues es tomar la solución, esta que está aquí, no está, perdón, esta que anda por acá, ¿no? Es lo que estoy haciendo, tomar esa solución. Por favor, gracias. Voy a tomar esta solución, entonces, pues lo escribo, ¿no? Entonces, aquí les hago la indicación, ¿no? El p es 3 en x, el f es seno de x, entre x cúbica. Bien, entonces voy a sustituir de forma directa aquí, ¿sí? 1. Entonces, tenemos c1, e a la menos, integral de 3 en x, de x, más e, a la menos integral de 3 en x, de x, la función, y e a la integral de 3x, de 3 en x, de x, ¿no? Entonces, nada más observen que es importante, ¿no? Porque los signos cambian, ¿no? Esta exponencial, o sea, es muy parecida a esta, nada más, que tiene un signo diferente, ¿no? Por eso aquí es e a la integral de 3 en x, de x, ¿no? Pues, integramos, lo que aquí nos va a dar, pues nos va a quedar e a la menos, menos 3, o sea, estas integrales, va a ser e a la menos 3, logaritmo natural de x, ¿no? Y esta cosa de acá, pues va a ser e a la, a la logaritmo natural, y aquí va a ser, x a la menos 3, ¿no? O sea, estas son por las propiedades de los logaritmos, entonces el e y el logaritmo son funciones inversas, entonces, por eso es que nada más me queda, me quedaría x a la menos 3, que es 1 en x cúbica, mismo caso que aquí, ¿sí? y acá, cuando yo integre, pues me queda e a la 3, logaritmo de x, cuando yo suba el 3, el 3 es positivo, entonces me va a quedar e a la logaritmo de x cúbica, el logaritmo con el e se va, o sea, son funciones inversas, me deja el x cúbica, voy a tener x cúbica que multiplica, y x cúbica que divide, se cancelan, entonces nada más me queda la integral de seno, entonces lo hago, el primer sumando no hay nada que hacerle, la integral del seno es el menos coseno, entonces me queda menos 1 en x cúbica coseno, ¿no? Y ya, entonces voy a determinar el c1, lo determino, decía que, ¿qué? decía que y de pi medios es 1, ¿no? Ah, bueno, entonces tomo mi solución, y evalúo en pi medios, entonces, por un lado, cuando yo ponga pi medios, y de pi medios, esto tiene que ser igual a 4, a 1, ¿no? Por eso de este lado está el 1, aquí sería c1, y donde haya x voy a sustituir el pi medios, entonces me va a quedar pi al cubo, el 2 lo subo por la regla del sándwich o herradura, y me quedaría 2 al cubo, menos lo mismo, ¿no? Entonces, el coseno de pi medios es 0, entonces nada más me va a quedar c1 por 8 sobre pi al cubo, ¿no? Entonces ya encontré de forma directa que c1, como está igualado a 1, pues el pi que está dividiendo pasa multiplicando, y el 8 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Y ya obtuve cuánto es el c1, ¿no? Entonces, este, pues ya tienen ustedes que pueden escribir que su solución, ¿sí? ¿Qué forma va a tener? La solución va a ser pi, al cubo sobre 8, por 1 en x cúbica, o si ustedes se fijan, aquí puse el x cúbica del lado, ¿cómo se llama? Del lado izquierdo, ¿no? Como aparece dividiendo en ambos lados, lo pasé del otro lado multiplicando, ¿sí? Pero realmente la solución sería y de x, igual a pi cúbica sobre 8, por 1 en x cúbica, menos 1 en x cúbica, coseno de x, ¿no? Para x diferente de 0, pero eso ya me lo había dado la hipótesis de trabajo de la propia ecuación diferencial. Entonces, bueno, aquí nada más noten que este x cúbica lo puedo escribir, o lo debería de escribir del otro lado, ¿no? Sí, nada más que aquí, pues no sé, porque se me ocurrió ponerlo de ese lado, ¿no? Pero, esto, ahí, se los escribo, o sea, esto es lo mismo que yo hubiese puesto el y de x, igual a pi cúbica sobre 8, a lo mejor, lo que me convenía era poner un paréntesis, menos el coseno de x por 1 en x cúbica, ¿no? Es exactamente lo mismo para x, diferente de 0, ¿no? Es exactamente la misma, la misma solución, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos ahí un ejemplo, de lo que es este, la ecuación de orden 1, homogénea y no homogénea, cómo se soluciona, cuando tengo que encontrar una solución general, y luego cómo puedo calcular la solución particular, ¿ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta con esto? No, profe. ¿Seguros? Bueno, entonces, vamos aquí a la pizarra. Y entonces, ahí tienen unas integrales muy, ya muy directas, cómo sacarlo. Entonces, vamos a tomar un problema de aquí, y vamos a solucionar, ¿no? Gracias. 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 Entonces, vamos a solucionar el problema. Gracias. Bueno, vamos a empezar con un nuevo sencillo. Vamos a poner los problemas. Vamos a poner los problemas. a este vamos a ponerle uno. y vamos a ponerlo en un segundo. Y vamos a ponerlo en un segundo. Gracias. 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 Entonces, a ver, trabajen estos dos. No sé, tienen diez minutos, y luego los comentamos. ¿Alguien empieza a dictar la solución, o por dónde se puede salir? ¿Vale? 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 Gracias. 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 pues lo puedes hacer directo como gustes pueden partir de hacer primero la homogénea luego proponer la variación o aplicar directamente lo que ya se obtuvo gracias pero el p vale menos 1 ¿no? yo digo que aquí el p el p el p el p vale menos 1 entonces aquí como que debería de ser integral a la x integral a la x y aquí debería quedar una integral de f que en este caso es e a la x y en este caso que no lleva al menos pues si te debería de quedar por e a la ¿qué? a la menos x de x ¿no? ¿algo ahí? y esta cosa de aquí debería de ser c e a la x y aquí te va a quedar más x e a la x ¿no? entonces nada más para checar cuando tú derives y derivando ¿qué te va a quedar? c e a la x más x e a la x más e a la x ¿no? si sustituyes te va a quedar menos c e a la x menos x e a la x igual a e a la x ¿no? entonces si tú te fijas este 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 y este se cancelan y efectivamente te queda que e a la x es igual a e a la x o sea esta es la solución general si sustituimos ¿qué nos queda? dice que quiere que e de 0 sea igual a 1 y este 1 tendría que ser igual a ¿quién? a c por e a la 0 más 0 por e a la 0 entonces ¿qué nos quedó? que c es igual a ¿quién? a 1 entonces la solución que estamos buscando particular es y a la x y de x perdón igual a e a la x por 1 más x ¿no? es ese ¿no? ok nada más hay que tener cuidado ahí con el signo ¿no? el otro problema ¿ya lo tienen? espérame ¿no? 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 en el 2 en el 2 ¿cómo nos quedaría? que ya la x que ya la x es igual a c y nos va a quedar la integral de ¿quién? e a la x e a la x a la x x x cuadrado más 1 no vuelvo a lo mismo ¿no? aquí hay un signo menos entonces en este pues queda así más e a la integral de 2 x entre x cuadrado más 1 de x luego me va a quedar una integral de f pero f vale 1 ¿no? y aquí sí me queda por e a la menos integral de 2x x cuadrado más 1 de x de x ¿no? entonces esto ¿quién sería? sería c esto nos daría un logaritmo natural de x cuadrado más 1 pero el logaritmo con el se va a cancelar entonces aquí me va a quedar un x cuadrado más 1 más x cuadrado más 1 y aquí nos queda una integral aquí sí me va a quedar un menos logaritmo entonces esto realmente me va a quedar una integral de 1 entre x cuadrado más 1 de x ¿no? y esto de aquí tiene c x cuadrado más 1 más x cuadrado más 1 por la tangente a la menos 1 de x ¿no? y algo así sería ¿si están de acuerdo? nada más chéquenlo es importante que se fijen o sea cuando yo hablo del p de x bueno le ponen más ¿no? pero bueno por ahí puede tener un signo ¿no? o sea es algebraico ¿no? entonces nada más tengan en cuenta sus signos para que hagan sus cosas ¿ok? entonces esto de aquí se los comparto pero antes de compartir sí esto es pues para que lo hagan de tarea si yo escribo la ecuación de orden si ustedes checan la ecuación 1 se puede escribir como p de x y menos f de x de x más de y igual a c entonces bueno primero muestren que la ecuación de orden 1 se puede escribir así calculen el factor ok entonces este ya lo pueden hacer calcular el factor integrante si primero muestran que la que se puede escribir de esta manera ¿sí? partiendo de la forma que les di ¿no? o sea la forma que les di es esta ¿no? entonces lo único que hice fue pasar el f para acá ¿sí? este lo multiplico por dx queda de y y todo el otro quedaría multiplicado por dx ¿no? entonces este se obtiene esta forma apliquen el cálculo de su factor integrante y vean que efectivamente se llega a lo que a lo que nos salió a nosotros ¿no? lo van a poder identificar ¿no? ¿sí? entonces este ya les compartí la nota del equipo 7 ya vi su tarea entonces digo ya no va a valer el 1 hay que tener cuidado este pero de todos modos ¿no? es importante que hagan sus tareas entonces si no tienen alguna duda o algo nos estaríamos viendo el día jueves ¿sale? si no ya saben pues yo estoy atento al Teams ¿no? entonces nos estamos viendo jóvenes hasta luego hasta luego hasta luego